Ay, no es cierto. De todos los lugares tenemos que empezar con este. Creo que solamente pueden tocar cuatro mapas en este modo, pero... Leri. Primero con Leri. Qué raro, empezó con... este generador algo reparado, qué extraño. Esto no me agrada, güey. O sea, si es algo con sierra, ¿qué, güey? ¿Qué voy a hacer, güey? Ay, muchas gracias, muchacho. Ni siquiera podía ver qué era, no sabía, güey. O sea, tampoco... Ni siquiera tiene pinche barrita de progreso el generador. Hasta ahorita me doy cuenta. No puedo saber cuánto lleva, güey. ¿Cuánto lleva? Un... no sé, ¿qué será? 40% más o menos. O sea, nada más miren eso, güey. Para mí ya está reparado. Bueno, por suerte no vino con nosotros. No tengo ni idea, güey. Ya, hasta que al fin se le hizo perseguir a alguien. Al fin. Voy para este de al medio. Ah, la verga. Suena que ya lo van a acabar. Es un equipo rusheador. Soy el caco. ¡Ah! ¿Qué the fuck? Güey, casi me infarto ahí. ¡Ah! ¿Qué pedo? ¿No estaba con alguien más? Y es una legión. ¿Por qué no ha usado el poder? Supongo que la eligió para no jugar el juego y poder saber dónde están todos los supervivientes. Ay, no mames, güey. ¿Cómo lo supo, güey? Se supone que no hay marca. Ahora sí usa el poder. Ahí viene conmigo. ¡Qué ascorosidad! ¡Ah! Ah, debía haber pensado eso, la verdad. ¡Qué paletán caca! A la tercera, güey. No creo que lo respete otra vez. Increíble, güey. ¿Por qué te tardaste tanto en usar el poder? Y acá habrá otro, güey. ¿Cuántos ganados falta? No tengo ni idea. No puedo ver, güey. Creo que van tres. La verdad no sé. No lo sé. Gracias. El adecino puede ver los motores, así que se me haría raro que volviera. Ya que lo pueden rushear muy rápido. No es imposible, pero extraño. ¡Ay, verga! ¡Sí vino, maldita sea, güey! ¡Maldita sea, sí vino! ¡Qué asco! Ok. Quedaban dos motores muy juntos. Uno está en la biblioteca. Otro está por allá. Pero... ¿Dónde estará el tercero? Oh, no sé, güey. A ver. La verdad se quedaban muy juntos. Es muy GG. ¡Ay, espera! Sí, mejor déjame abrir el cofre, güey. A lo mejor un botequín. A ver, a ver. Sonríeme suerte, por favor. ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ay, no! Una pinche linterna. Ni siquiera puedo ver de qué categoria es, güey. Ok, te curo aquí. Aquí está el otro motor, el que dije. Pero hay que encontrar el tercero, güey. Mira, no creo que venga para acá, güey. Rápido o no, al menos. Mira, vente. Vente, 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 vente. Nos curamos acá. ¡Cúrame! ¿Dónde estás? ¿Por qué te fuiste? Güey, ¿dónde está el tercero? No puede... ¡Ay, no es cierto! ¡Está aquí enfrente! ¡Está aquí enfrente del otro, güey! ¡Ya perdimos! ¡Está aquí! ¡No, mames! ¡No, no, no puede ser, güey! ¡No puede ser! ¿Por qué están tan juntos? Bonitos modos de juego. ¿Y cuándo? Una buena generación de los Triggens, ¿eh? ¿Cuándo? ¡Ay, ya mames, güey! ¡Me tarde mucho! ¡Me tarde mucho! ¡Ah, la madre! ¿Cómo es posible que se ve menos aquí que en Letty? ¿Cómo? Este es un lugar abierto, güey. Debería verse más. ¿Y eso que tengo filtros, güey? ¡Tengo filtros! Se ve más. O sea, imagínate. Sin filtros se vería menos. ¡Ay, mira! ¡Es Meg! ¡Hola, Meg! ¡Wey! El asesino no está con nadie. Tengo miedo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dale, dale, dale, dale! Güey, tuvimos suerte, güey. Podría haber sido un buba o algo. Algo con sierra y ahí nos morimos los dos. Voy a empezar a abrir esto. Tengo este palet ahí. Un mapa. Increíble. Aquí anda alguien. Ahora sí te va a llevar a la verga, cabrón. Aquí tengo tu barquito. Ojalá no esté el sótano ahí, muchacho. Si no, nadie te va a salvar de ahí. Nadie, güey. ¿Está el sótano? Tuviste un chingo de suerte. Yo me voy de aquí. Seguramente va a apatir ese generador. ¿Y quién sabe? A lo mejor hasta lo campea. Digo, ¿es un buba? ¿Y no hay radio de terror? No lo sé, Behavior, pero no creo que haya sido muy inteligente hacer eso. Gracias al cielo viniste de ese lado. Al fin algo de música. Chingado. Me paniqué bien culero. No creí que fuera de tenerlo ahí. ¿Y qué estoy haciendo, güey? ¿Qué estoy haciendo, güey? Ni siquiera sé de dónde voy. ¡Dios! Lo bueno es que él tampoco sabe. Y no puede ver marcas, güey. Ese mind game me podría haber costado la vida, güey. ¡Ay, no! Creo que maté a alguien. ¡No! ¡Sí, maté a alguien! ¡No puede ser! Lo siento, Jake. Raro. Me dejó tirado en el piso. No puede ser, güey. En serio. ¡Ah! ¡Ay, no choca! ¡Perfecto! Adiós. Lo siento. ¿Y ahora dónde voy, güey? ¿Qué hay aquí? ¡Ay! Ok. Por la izquierda. Verga, güey. ¡Dios! ¡No lo pensé bien, güey! ¡Ah! ¿Por qué te vas? Y sé perfectamente que vas a volver. Los bubas siempre vuelven. Y ahí viene. Mira. Míralo nada más. Yo dije. Yo dije, güey. Ok. Ay, aquí está, güey. Ok. Hay un balón aquí a la derecha, creo. Verga. No está. No está aquí. No está aquí. No está aquí. Ya no está. Ya no está. ¡Ay, no! Ok. Thank you. Esta vez sí me voy. Me voy lejos, güey. En la choza lo puedo golpear al menos un ratito si es que me tunele otra vez. Aunque ni siquiera sé cuántos pinches ganadores faltan, güey. Ay, no. Mira. Se regresó. Sí se regresó, güey. Pero está con el Alan. Ok. Eso me da tiempo. Tengo una fuerte sensación de que el huevo me está buscando, güey. En serio, tengo una muy fuerte sensación. Ay, no. Fue por el Alan, güey. Por la otra puerta, güey. Sí, fue la otra puerta. No puedo creerlo, güey. Dios. ¿Por qué me estaba buscando? ¿Qué le hice, güey? Duré pinches un minuto o menos en persecución y morí. No puede ser. Yo voy de aquí, güey. Ahí viene. Qué divertido es estar girando la cámara como enfermo. ¡Me encanta! ¡Me encanta girar la cámara como enfermo! ¡Dios santo! ¡Qué pinches! ¡Oh, la varga! Ahí está. ¡Ripley, corre! No mames, güey. Se quedó parada, güey. Se quedó parada ahí. Y el doctor no usó su poder al inicio para que no supiéramos que era un doctor. Y ahora lo acaba de usar, güey. Muy inteligente. Aprovechó el... Que no tenía radio de terror. Muy bien. Ya te tengo. Replay. Aquí no pasó nada. Ya tiene a dos heridos. No tengo ni idea de cómo. Pero aquí no pasó nada. Dios santo. ¡Vamos! ¡Tú puedes! No, mames. No, mames. Esta vez se ove. Usted se desconecta el loto. Ay. Ya me imagino que el Steve ya se va a morir, ¿no? Miren nada más ese hermoso equipo solo queue. Yo no quiero vivir. Nada más mírenlo. Yo no quiero vivir. Es hermoso, güey. No, mames, güey. Aparte es loo. Es loo. No, no puede ser, güey. Tenía miedo de que el bot lo salvara con linterna. La verdad no sé si están en capacidad de hacer eso. ¿Alguien sabe si los bots pueden hacer esa mamada? No, mames, güey. Hasta acá viniste a parar. No puedo creerlo. Ripley, te vas a morir. ¡Yo te salvo, Ripley Bot! ¡Yo te salvo! No me ha percibido en toda la partida, güey. Ok. ¿Y ahora qué? ¿Interesante? ¿Habrá pala aquí? No hay, por cierto. Dios santo, güey. ¡Dios! ¡Qué bueno que no me dio, güey! ¡Qué bueno que no me dio! Lo hubiera perdido ahorita, si no hubiera sido porque gritó al personaje. ¡Hay parada ya! ¡Hay parada ya! Tiene que haber algo acá, güey. No veo nada, güey. Dime qué hago aquí, güey. Ok. Dios, ¿se perdió? Ah, ok. Me encontró. Ya me encontró. Una ventana aquí al lado. Vamos, 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 vamos. ¡Ay! ¿Qué es esto, güey? ¡No puede ser! ¡Dios! ¡Qué asquerosidad de pinche cosa! ¡Bambú! No sé qué sea, güey. Yo me voy derecho. No sé. No sé. Pero yo me voy derecho. Dios, ahí sigue. Aquí se regresa, güey. No puedo creerlo. Bueno. Yo ya hice mi parte, mens. Reparé dos generadores. Lo pido un ratito. Yo me voy a chingar mi madre de aquí, güey. Yo me voy. Me voy de aquí, mens. Espero que tengan una bonita vida. Ay, no. En serio, no tienes idea de cuánto te odio, güey. Empezamos con menos un jugador. De hecho, menos dos jugadores. Desde el inicio de partida. ¡No mames! Bueno, pues supongo que voy a salvar. No parece estarse matando. Aparte, no me había fijado. ¡Es la motherfucking Ozycraft de la Twitch! ¡Ay, te mamaste, güey! ¡Qué asco, güey! No mames, güey. Es que no se ve nada, güey. No se ve nada, güey. No fue sino hasta que lo tuve en la cara, güey. No puede ser. Y no, no se está matando, ¿eh? O tal vez sí. Ok. No, no fue por arriba. Interesante. Hay pala aquí. Sí, sí hay. Muy bien. Eso es malo. ¡Ay, Dios santo, güey! ¡Dios santo, güey! ¡Mes, de la que me salve ahí! ¡De la que me salve! No puedo creerlo. ¡Ay, la verga, güey! ¡Hue ir todo pinche derecho! ¡Alguna parte tengo que llegar! ¡What the fuck! ¿Me encontré otra vez? ¡Yo no lo veo, güey! ¿Qué pedo? ¿Y dónde estoy? ¡No sé dónde estoy! ¡No tengo ni idea! ¡Ya me he perdido otra vez! ¡No entiendo nada de esto! ¡Ya me voy de aquí! Además, a ver si está buscando al Dwight y a esta mujer. ¡Pero qué, güey! ¿Por qué? ¡No, no, no! 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 Ok. Creo que sí es un azadaco, parece. No sé, los iconos están muy fuertemente marcados. ¡Ay, no es cierto! Es una pinche comerciante. ¡Oh, pues bueno! Siguiente partida, ¿no? Este modo me causa paranoia. O sea, pero... ¡Cabrón! ¡Muy, muy cabrón, en serio! Ok, ya le pego a una a Rebeca. Puedo dejar de girar la cámara. ¡Dios! Está cansado. ¡Wow! ¡Wow! Eso fue tiempo récord. O se quedó parada sin hacer nada. O es algo que puede pegar muy, muy rápido, pero... No sé qué puede ser. ¿Un Demogorgon, a lo mejor? ¡Ay, es un deterioro, güey! O casi modo para los compas. Con razón, güey. Le pego de sorpresa y luego uso el poder. Por eso le pego tan rápido. ¡Chingado! Están reparando aquí arriba. ¡Chingado! Y se dejó caer, güey. Se dejó caer, Nicolás. ¿Por qué dejaste caer, güey? ¡No! Acabo de matar a alguien otra vez. ¿Por qué todo lo que toco perece? Sobre este tengo. ¡Ay, no puede ser! Esto pinta mal. Muy, muy mal. Aguanta, Rebeca. ¡Ay! ¡Nic! ¿Me paramos? Bueno, está bien, hombre. Está bien, tienes razón, güey. Es que puede venir en cualquier momento. Está bien. ¡Ah, ya te faltaba poco, güey! Es que ya no puedo ver la barra, güey. No tenía ni idea que te faltaba poquito. ¿Eso es un problema? Terminamos. Algo me dice que va a venir. Pero estaré preparado. Hay una ventana aquí. Ahí viene. Ahí viene. Ok. No puede ver mis marcas, ¿verdad que no? A lo mejor piensa que me voy a quedar ahí. Lo escucho. ¡Qué pedo, güey! ¡Pinche película de terror, güey! ¡Ja, ja! De chile. Nomás puro pinche ruido. Me lleva la chingada. ¿No estaba con Nicolas Cage? ¿Estaba aquí al lado o qué? ¿De dónde, güey? ¿De dónde, güey? ¿Qué? ¿Esta no era la casa que tenía la ventana? ¡No puede ser! ¿Saben? Se me había olvidado que este mapa lo cambiaron hace poco. Y la verdad, sé que sus estructuras son una caca y he jugado muy, muy poquito en él. Y ahora quítame la visión. No tengo ni idea de qué hacer. Es simplemente increíble lo nerfeado que me siento de no poder ver nada. Voy a momonearlo un poco ya que dos están en un cuelé. ¿A mí todavía me quedó uno? Ah, como que ya lo patea. ¡Ay, no! Le pegó a Claudette. ¿Por qué Claudette estaba ahí? ¿Qué pedo? Y es tan extraño que este sí lo respetes. Y el otro no, güey. No entiendo, güey. No entiendo, güey. ¿Cómo es posible? Es tan extraño. Es algo que... Es algo que destruye mi mente, güey. No entiendo. Ni siquiera sé si hay pala aquí. Ah, muy buena, güey. Ah, la verga. Está... ¿Aquí no debería estar la choza? ¿Dónde estoy, güey? ¿Qué es esto, güey? ¿Qué parte del mapa es esta? ¿Qué pedo? Oficialmente tengo miedo. Yo abrió las puertas, güey. Ven, 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 ven. Nos curamos. ¡No, Nicolás! Los odio a todos, pinches putos de mierda. ¡Qué mala suerte, güey! Creo que él fue el que abrió la puerta, güey. ¡Oh! La dejé escapar por lástima. Muy bien. Muy, muy bien, ven. O sea, nomás para que se den cuenta, güey. Estoy tan perdido que no tengo ni idea en qué parte del mapa estoy. No tengo ni idea, güey. La neta. He jugado tan poco este mapa que la mayor parte de la partida no tuve ni idea de dónde estaba, güey. Tengo que ir para allá. Es lo único que es... Espera. Viene para acá, güey. ¿Por qué? ¿Cómo supo, güey? Este es el main, ¿no? Este es el main. Sí, es el main. Dios. ¡Ay, Claudette! Lo siento, man. Güey, no tenía ni idea de dónde estaba, güey. La neta. ¿En qué momento llegué al main? Ojalá no me vea, güey. No me veas, porfa, güey. Ok. No tiene razones para regresarse. ¡Yo te salvo, Cloud! ¡Vamos! ¡Vámonos de aquí, güey! Creo que es por aquí. Creo que es por aquí. Por aquí tiene que estar, güey. Por aquí tiene que estar la puerta, güey. Por aquí tiene que estar. Por aquí tiene que estar. Aquí estaba la choza, güey. Aquí está. ¡Ay, no puede ser! Te moriste. Lo siento, Cloud. Lo siento, chica. ¡Ay! ¡Qué triste! Lo siento, güey. Ya llevo un rato y no he visto nada. Ok. Ahí está persiguiendo a alguien. ¡Oh, la verga! Se fue muy rápido, güey. Además de que es un buba. O quién sabe. A lo mejor también es un Billy. Puede ser. ¡Ah! ¡Ah! Eso es un buba, güey. Definitivamente. Voy para allá. Porque si no, creo que la partida ya se acabó. No alcanzo, Jill. ¡Ay! ¡Lo salvaste! ¡Verga! ¡Ah! ¡Ay! ¡Qué buena onda, güey! No quiere que se acabe la partida tan rápido. Es que para entrar de asesino te tardas como pinches 15, 20 minutos. Yo no logré entrar, güey. Por eso no voy a grabar partida de asesino. Al menos no para mañana. O sea, literal es miércoles. Me voy a trabajar como en pinches 30 minutos. Voy a editar ahorita en la noche. O sea, no tengo chanza, güey. Simplemente no tengo chanza. Se acabamos, se acabamos. Aguanta, Cloud. Vamos. ¿Se puede? ¿Se puede? ¿La deja? ¿Qué tranza, pinches cabas de mi, verga? ¡Verga, güey! Está por Jill. ¡No! ¡No! ¡Me engañó bien culero! ¡No puede ser! ¡No, güey! Fui una finta muy buena, sinceramente. ¡Ay, Jill! ¡Ay! Y viene, güey. ¿Cuántos generadores faltan, güey? ¡Jatú! ¡Sí se compromete! No, ya se regresa, ya se regresa. No le conviene, güey. Ese generador está muy avanzado. Creo que faltan dos generadores. Creo. No sé. Tal vez. Ok. Falta uno. Creo que sí falta uno, nada más. Me voy a poner a hacer este. Vamos. ¡Ay, maldita sea! ¿Sí estarán haciendo ese? Es que es mi duda, güey. No sé si están haciendo ese. Ni siquiera sé dónde está el tercero. Creo que es el del medio. Dudo mucho que estén haciendo el del medio. ¡Ay, no puede ser! ¿Qué estás haciendo aquí, güey? Debería estar haciendo el otro. ¡Chingado, güey! Justo vino para acá. Claudette, dime qué estás haciendo el otro, güey. Ya se murió, güey. Dios, no es cierto. La Claudette también estaba acá, güey. Se me dice que estaban buscando el pinche generador. No sabía ni dónde estaba. No, pues ni pedo. Esto es parte de jugar solo. Que te toque con puro pinche pendejo. ¿Saben qué es lo más culero? Cambiar un Ormond, güey. Es la primera vez que juego este nuevo Ormond. No tengo ni idea, güey. Ya decía, ¿por qué se me hacía tan extraño? ¡Ah, la verga! Aquí hay un palé, güey. ¡Ahorita lo vi! ¡Ahorita lo vi! ¡Dios santo, güey! ¡Qué puto asco, güey! No llega, no llega, no llega. No tiene accesorios. Vamos, 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 vamos. Ese va, chingado, güey. Bueno, le va a pegar al mío. Dime qué están haciendo este. Por favor, dime qué están haciendo este. Dime qué están haciendo algo. Ok, sí están haciendo este. Me regreso al mío. Hay que estar así. Estira y afloja, estira y afloja. Y ahí quedó la pinche Claudette, güey. A la verga, bajó bastante. No puede ser, güey. No me tardes dando en venir. Deja tú, caído en el sótano. ¿Cómo es posible? ¿Cómo llega hasta el sótano? Ok, va a venir conmigo seguramente. Ahí está, güey. Dios, apenas si se ve. ¿Aquí hay algo? Dime que sí. Ay, maridita sea, güey. No pudo ser el de ventana, en serio. No pudo ser el de ventana. Jane, ojalá aproveches esto, en serio. Ok, al menos se queda conmigo. Muy bien. Doble salto, muy bien. Vamos. No puede ser que se fue, güey. No puede ser que se fue. No puede ser que tenga tanto miedo que le acabe en un pinche ganador, güey. Y como no tiene nada de escapa, pues... No hay tirada fácil al final. ¡Ja, ja! No puede ser. No, no, no lo hagas. Ay, la carga. Increíble, güey. Me sorprende que después de tanto forcejeo de los generadores... ...la cuelgue. Sinceramente, me sorprende muchísimo. A ver si tengo suerte. Ok. Ya debería estar abierta la trampilla. No hay icono, pero ya está abierta. Güey, literalmente, si el buba me sale en cualquier momento, güey. Y no tengo un pale al lado, ya perdí. O sea, literal, ya perdí. No hay ningún tipo de habilidad en esto. Es solamente suerte. Suerte en su estado más puro y duro que existe, güey. Ay, maldita sea, güey. Ay, ya, por favor. Si vas a aparecer, mátame de una vez. Por favor. ¡No mames! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Ay, Dios santo! ¡No puede ser, güey! ¡La hice! ¡Ay, Dios, güey! ¡Qué pinche suerte! ¡Ay, no puedo creerlo, güey! ¡No puedo creerlo! Y la pinche deal, güey. Nomás hizo 10.000 puntos. ¡Qué asco, güey! O sea, ¿cómo haces 10.000 puntos sin ser tuneleada, güey? O sea, imposible. ¡Imposible! Pero bueno, este fue un video express. Solamente tuve unas horas para hacerlo. Y ya es muy de madrugada. En unas horas me iré a mi trabajo de la mañana. Coméntenme si les gustaría más videos así sin tanta edición de vez en cuando. Subiré el video en la tardecita del jueves. Y mañana viernes habrá otro video. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Gracias!